Pues muy bien, un revolcón es lo que se viene y es lo que proponen cuando menos los petristas a través del pacto histórico porque ya tienen armado lo que sería el proyecto de reforma política que están trabajando obviamente con algunos sectores del gobierno nacional y con los demás congresistas de la izquierda y extrema izquierda que están en el Congreso de la República. El proyecto está por avanzar, está prácticamente quieto en la medida en que el presidente Petro lo tiene en su escritorio y se espera que lo lea, lo analice para que diga si le gusta cómo está o si le quiere hacer alguna modificación. Falta su revisión para que pueda ser radicado. Proyecto de reforma política, doctor Fernando y compañeros, que busca entre otras cosas la creación de una corte electoral, como si ya no hubiera suficiente con Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Justicia Especial para la Paz. Ahora nos traen uno nuevo, que es la Corte Electoral y así ajustamos seis grandes cortes en Colombia, único en su especie, definitivamente en todo el mundo, un país con tantas supercortes. La decisión de este proyecto busca también obviamente que lo que ellos pretenden es crear una corte electoral, el Consejo Electoral Colombiano y los tribunales electorales. Esto lo que busca con la Corte Electoral es que asuma funciones que tiene actualmente el Consejo Nacional Electoral y las articule con otras que tiene el Consejo de Estado y, claro, para ser precisos, la sección quinta, que es la que busca tramitar los temas de pérdidas de investidura sobre todo. Estas instancias van a conocer las quejas que se presentan en los escrutinios de las elecciones, tramitar las revocatorias de las candidaturas, que es lo que hace hoy el Consejo Nacional Electoral. Además, como ya lo decía, la pérdida de investidura o también inclusive la suspensión o cancelación de la personería jurídica para las organizaciones políticas. El otro tema viene con la personería jurídica respecto de los partidos políticos. Aquí hay algo bien interesante que ellos plantean y digo interesante no por bueno, sino porque esto va a ser peor de lo que ya lo es. Cualquiera va a poder tener partido político. Hay que recordar, doctor Fernando, que actualmente solamente tienen personería jurídica los partidos que logran el 3% de los votos en las elecciones al Congreso y debe renovarse en las siguientes elecciones con el mismo porcentaje, cuando menos el 3%. Pero ahora, ¿qué es lo que están planteando? Ellos plantean que el estatus del movimiento político con personería jurídica se lograría con demostrar que se tiene una base de afiliados de al menos 0,2% del censo electoral. Esto, en cuentas de hoy, es alrededor de 78 mil afiliados los que necesitarían. ¿Sabe usted cuántos partidos políticos pueden nacer de esta ocurrencia? Pues mucho más de los más de 22 o 24 que tiene hoy Colombia. Y hay otro punto que es interesante también porque ellos lo han planteado así y esto viene a cobrar vida porque, Gustavo Petro, recuerde usted, fue sancionado por la Procuraduría. Al alcalde Quintero lo sancionó la Procuraduría, lo separó del cargo durante unos, lo suspendió durante unos meses por cuenta del cambio en primera. Y lo que traen ahora en esta reforma es la idea de quitarle esa competencia a la Procuraduría para no limitar los derechos políticos de los alcaldes como ocurrió en la campaña que acaba de pasar. Todo esto hace parte de esa que ellos llaman reforma política, que es otra gran reforma. No sabemos de cuántos artículos viene. Esas son las líneas fundamentales y que por ahora Gustavo Petro está estudiando. No sé, mucha reforma, mucha reformitis, mucho anuncio. Parecen en campaña, pero no vemos nada todavía en el papel. No vemos nada todavía de los cambios que dijeron que habría en Colombia. No saben por qué les decíamos que la reforma política está en pausa, en estado de pausa. La tiene Petro en su escritorio. Cindy Larrota.